En esta semana se desarrolla el Fashion Week México 2008, que cumple 10 años de haberse creado y que sirve como plataforma para que diseñadores mexicanos presenten sus propuestas en el mundo de la moda. Bueno, maravilloso, esperamos que las propuestas de moda que estamos a punto de ver sean realmente de la altura que México necesita y que ya estoy entusiasmadísimo y muy contento por ver. Yo creo que las propuestas ya son muchísimas, de ahí, bueno, como siempre habrá un poco de filtro para ver quién aguanta, quién vale la pena y quién continúa haciendo cada vez cosas diferentes y proponiendo y disfrutando de crear, que eso es lo más maravilloso. Pero gracias a Dios existen estos eventos fantásticos en donde los diseñadores hacen un buen show, se preocupan por sus telas, por sus costuras, por todo. Está maravilloso, vamos creciendo poco a poco, pero todavía no salen. Sabemos que hay nuevos talentos, pero hay que como que rascarle por ahí todavía. Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay que darle la oportunidad como me la dieron a mí, por ejemplo, en algún momento de la vida. Y creo que las personas que hemos tenido pues un poco de camino, que hemos caminado un poco de este larga trayectoria, creo que tenemos la obligación de empujar a esos jóvenes y darles la oportunidad, porque ellos son la sangre, la nueva sangre, el nuevo rollo, la locura, la nueva onda. 30 diseñadores presentan sus colecciones otoño-invierno del 14 al 18 de abril en el Centro Cultural Estación Indianilla, en la Ciudad de México. Alana Zabar, cuéntanos de tu colección, ¿cómo estuvo? Hubo contrastes, hubo excesos, hubo, bueno, mucha, mucha admiración. Sí, ¿sabes qué? Creo que ese desfile fue mucha moda. Yo me inspiré originalmente en el mito del ave fénix, me interesó mucho esta idea como de transformación, esa idea de un ente mágico que se transforma, que solito él crea su destrucción para volver a recrearse. Entonces, esa fue la base principal de mi inspiración. ¿La novia contemporánea? Es la novia que se viste para sí misma, que no le importa el qué dirán y que vive es la fantasía de ese momento para sí misma. Como ves, por ejemplo, mis novias tenían como parte de eso. ¿Quieres una cauda? Venga la cauda, ¿no? ¿Quieres salir cubierta, pero no quieres un velo, pero quieres estar cubierta? Una capucha con un abrigo y una cosa de tul, o sea, es la que vive su fantasía como ella la quiere y dice, ya, mi esposo y la gente que me ama me va a amar, me ponga lo que me ponga, y eso a mí me encanta.